Mi comunidad de FatRacers, ¿cómo estamos? Yo soy Franz y de hoy me prestaron Hyundai Tucson en su versión de entrada 2024. Vamos a verla. Me prestaron esta Hyundai Tucson 2024 en su versión de entrada. Esta generación llegaría como 2022 a finales del 2021 a México, casi un año después de su salida a la venta para Estados Unidos y Europa. Renovando completamente el concepto de SUVs compactas en la categoría, mostrándonos botonería en lugar de palancas, clúster digital radical y un sinfín de líneas interiores y exteriores muy innovadoras. Pero el día de hoy te traigo la versión de entrada, la GLS, con un precio a la hora de publicación del video de $607,600. Con un nuevo motor más potente y con mejores consumos de combustible que la generación anterior. Portando bajo el cofre un 2.5 litros 4 cilindros naturalmente aspirado de 187 caballos de fuerza y 178 libras-pie torque con caja automática de 8 cambios, lo cual te dará excelentes consumos de combustible en ciudad y carretera. Con 13 kilómetros por litro en ciudad y hasta 18 kilómetros por litro en carretera con buenos hábitos de manejo. Muy similar a Toyota RAV4, que también tiene caja con 8 cambios. Hyundai Tucson nos ofrece tres modos de manejo, normal, eco y sport. Adicional a esto, para la versión de entrada veremos rines de 17 pulgadas en aluminio. Tendremos unas medidas de 4.5 metros de largo, 1.86 metros de ancho y 1.65 metros de altura. Compite contra las SUVs compactas como Kia Sportage, Mazda CX-5, Mazda CX-50, Toyota RAV4, Honda CR-V, Volkswagen T1, Dodge Journey, Ford Territory, Nissan X-Trail, entre otros más. Rasgos afilados y detalles por todos lados. Me encanta el limpia para brisas trasero oculto, que evitará que se llene de polvo y dure más la goma a los rayos del sol e interperie. Espejos a color con luces direccionales y abatimiento electrónico. Faros LED con encendido automático, faros de niebla y diurnas DRLs. Las luces traseras en esta versión son tradicionales y a partir de la GLC Premium serán en LED. Molduras en cromo ahumado, molduras en salpicaderas en plástico negro, algunos detalles en piano black y lo único que me quedan a deber es una salida doble de escape, que sería la cereza en el pastel para este producto. Ya que si a Hyundai Creta Grand, que solo tiene motor 2 litros, se lo incorporaron porque a Tucson no. Al interior tendremos aire acondicionado manual, vestiduras en tela, plásticos suaves, encendido por botón con Smart K, plásticos duros de buena calidad, molduras en plata y piano black, volante con paletas de cambios, botonería para cambios de velocidades, pantalla de infoentretenimiento de 8 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, con audio de 6 bocinas, puertos USB y 12 volts, descansabrazos con portavasos delantero y trasero, entre otros más. Para seguridad tendremos 7 bolsas de aire, control velocidad crucero, cámara de reversa, control de estabilidad de tracción, anclajes ISOFIX, frenos ABS con EVD, monitoreo de presión de llantas y sería lo principal. Nos encontramos al interior de Hyundai Tucson en su versión de entrada, vamos a encenderlo. Pantallita con Android Auto y Apple CarPlay de 8 pulgadas, bien. Ahí tenemos, ok, Android Auto y Apple CarPlay, vale. Tenemos nuestra camarita de reversa, si nos ponemos aquí. Ahí pueden ver, cool, con líneas dinámicas. Y me gusta que aunque tú estés, por ejemplo, nos pasamos aquí a Drive, vale. Obviamente pues tenemos que quitar el freno de mano electrónico. Tú puedes mantener la cámara activa aunque estés avanzando hacia el frente. Aquí tenemos este botón, entonces la podemos habilitar, como deshabilitar en tiempo real, mientras estemos avanzando. Donde está muy cool porque tal vez te permite movimiento, ver quién está atrás de ti. Y ese te manda cuando estés manejando en tráfico pesado principalmente, vale. Nos regresamos a neutral. Vale, aire acondicionado manual, bien. Acabados en piano black. Tenemos plásticos acolchados aquí, plásticos suavizados. Plásticos rígidos ya a este lado. Me gusta mucho el diseño que tenemos. Esta línea que vean, atraviesa todo el auto. Obviamente en la versión tope de gama, la más equipada, como el clúster no está aquí, si no lo tenemos montado en otra posición, se ve realmente muy distinto todo, ¿no? Pero en general, bien logrado. Me gusta el diseño del clúster, aunque es análogo con computadora de viaje. No es un diseño tradicional. Espero se pueda ver ahí. Y tenemos los modos de manejo. Obviamente aquí está Drive Mode. Ahí podemos ver que cambiamos Sport, se pone rojo, eco, verde y pues normal, se queda azulito, ¿vale? El volante es de los más hermosos que me gustan actualmente de la categoría. Muy propositivo, muy futurista. Realmente bien. Así que, pues nada, en general es lo que pueden ver aquí. Espejo tradicional, luces, espejos de vanidad con iluminación aquí, ¿vale? Es incandescente. Y aquí tenemos piano black, que a muchos no les gusta este tipo de acabado. Abrimos de este modo para ver aquí nuestra guantera. Puertos USB. Y pues ahorita les muestro lo demás. Estando en mi posición de manejo, mis hermanos, vean lo que tenemos de espacio en rodillas. Quiero decirles este ejercicio de referencia para que vean la diferencia en contra de la Toyota RAV4, que ahorita nos vamos a ver igual que la puedo tener ahorita disponible para la versión de entrada. Pero bueno, puertos USB aquí pueden ver rápido. Y pues en general, nuestro habitáculo, ¿no? Y también vamos a ver la referencia con el espacio en cajuela. Y justo, mira, aquí tenemos la Toyota RAV4 en la versión de entrada igual. De la Jena actual. Y para ver espacios similares en el tema de la parte de atrás. Siento realmente muy similar este tema de espacios. Ambas le ganan a CX-5, por ejemplo. Nada más que aquí sí tenemos salidas de aire traseras. Y en Hyundai Tucson, no. Igual tenemos los puertos USB. Vale. Igual para comparar cajuelas con Hyundai Tucson. Ahí pueden ver más o menos los espacios. Tipo de amenidades. Llanta de refacción. A mí todavía me tocó esta generación, ¿no? Hasta el 2020 Toyota RAV4 tenía llantas de refacción de tamaño completo y con reno original. Actualmente te ponen nada más llantas de emergencia temporal. Para acá, amenidades. Posiciones para ganchos. Uno, dos. Uno y dos. Y es todo en Toyota RAV4. Igualmente el puerto 12 volts y luz. Vale. Y prácticamente es todo. Aquí tenemos nuestro maletero. La guía me encanta. Tenemos aquí el tema de las redes. Y para que vean un poco ahí el espacio. Puerto 12 volts. Y me gusta que tenemos ganchos arriba y abajo. Y la parte delantera. Sin tema. Igual llanta. Me gusta mucho que mantienen reno original con llanta completa. Aquí pueden ver el motor. 187 caballos de fuerza. 178 libras-pie de torque. Motorcito naturalmente aspirado. 2.5 litros. Muy bien amigos. Pues vamos a iniciar nuestra prueba de manejo. Un vehículo que... El módico que tiene... Es muy cómodo. A diferencia por ejemplo yo tengo a Toyota RAV4. El modo eco... El modo eco... Lo regula demasiado las revoluciones. Que te la hace sentir demasiado... Sonza la camioneta muy lenta. Que a mucha gente no le gusta. Se la pasa todo el tiempo en modo normal ¿no? O en modo sport. Pero... Esta... Si quieres ahorrar gasolina. Puedes quedar todo el tiempo en modo eco en ciudad. Y no te va a molestar en nada. A diferencia de conviciente. Toyota RAV4 digo a mí. Yo si manejo en modo eco muchas veces en ciudad. Pero no tengo tema realmente... Yo. O sea... Y en carretera supongo normal. O sport. Pero esta... Su modo eco es muy... Diría ágil. Relajado. Realmente no molesta. Se siente bastante bien. Y pues... De todos modos tenemos modo normal y modo sport ¿no? Para que viaje en carretera. No tengas ningún tema. La potencia bastante buena. Realmente... Cuarenta los que vengan de Tucson. De generación anterior. Con todo que hubo una actualización de pasar de 2 litros cuando recién llegó a 2.4. Este 2.5 que tiene esta nueva Tucson realmente es una maravilla. Realmente muy bien logrado. Muy buena potencia. Es de las mejores que tienen excelente potencia realmente. Realmente en cuanto a caballaje. No le pide nada a Mazda ZX-5 por ejemplo. El torque está prácticamente a la par o casi que Toyota Rapport. Así que creo que es un buen producto. Es un producto con caja automática. Así que no vas a tener las quejas de muchos que tienen motores con caja CVT. Eso sí. La suspensión es más suave que Toyota Rapport. Por ejemplo. A lo mejor muy similar a lo de Nissan X-Trail. Pero como aquí tenemos la caja automática se siente distinto en la experiencia de manejo. Pero sí se siente más producto familiar. Bueno Toyota Rapport es más rígida. La suspensión. Mi comunidad. Disculpen que ando muy despeinado. Es que hay mucho aire ahorita. ¿Qué les parece el producto? Me encanta realmente. Creo que desde su versión de entrada viene bastante completa. No es tan económica como una Toyota Rapport. Pero si nos vemos a crédito. Los créditos en Hyundai son más baratos que los de Toyota. Y puede que se compense bastante. Y termina siendo hasta más económico que una Toyota Rapport. Si vas a plazos de entre 4 y 5 años. ¿Vale? Pero bueno. Después de todo. Buen producto. Al final del día no estoy demeritando ni una ni otra. Sigue siendo mis mejores productos. Realmente los sigo recomendando todavía a finales de diciembre del 2023. Como ya versiones 2024 de ambos productos. Los sigo recomendando muchísimo. Y nada. Algo más. Se me hace original. El tema de la botonería. Que prácticamente en la categoría. Es muy raro verlo realmente. La mayoría todavía tienen palanca. O si bien no. Por ejemplo en Nissan X-Trail tenemos un selector tipo joystick. Que también está original porque ya no es palanca. Que me gusta bastante. Pero aquí es botonería. Que a mucha gente se lo puede hacer muy cómodo. Y le puede gustar. Y verlo un poco más moderno ese tema. Y entre general. Pues nada. Bien bonito. Paletas. Paletas de cambio al volante. Está cool. Bien por esos temas. ¿Vale? Ustedes por el mismo rango de precio. O similar. ¿Qué se comprarían realmente hoy en México? ¿Y por qué? Yo me despido. Yo fui Franz. Pásenla excelente.